La Secretaria General del Movimiento Somos Venezuela, El C. Rodríguez, manifestó la necesidad de que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, obtenga la victoria en los comicios del 20 de mayo para poder consolidar la estabilidad económica en el país. Hay que profundizar la revolución económica, acompañar al Presidente. El Presidente lo dijo, yo prometí con la constituyente que habría paz y llegó milagrosamente la paz y la tranquilidad Venezuela. Y ahora nos ha dicho, denme 10 millones de votos el 20 de mayo y tendremos la prosperidad económica. Necesitamos estabilidad política, muchísimas, muchísimos votos de ustedes para que el Presidente Maduro pueda llevar adelante la renovación económica que nuestro pueblo necesita. Rodríguez ofreció las declaraciones desde el acto de juramentación de campesinos en el Comprejo Agroindustrial de Manizal en el Estado Lara. Destacó que este tipo de actividades sirve de modelo para diversificar la economía, superar la cultura rentista y organizar la línea de distribución de los productos para evitar el desvío de los recursos.